Yo soy el autor de esta obra. Mi característica es ser obra completa, primero. No de canto, no de baile, sino obra completa que representa un poco la vida de todos los días. En este caso es, bueno ya le contaron, dos hermanos que esperan la visita de otras dos parientes. Y ahí vamos a ver qué significa queridos parientes. Próximamente tenemos otras y siempre de esta característica, o sea algo que sea más o menos concreto, familiar, por lo menos dos actos, si no tres. Mi experiencia es, soy italiano, entonces viene de Italia, de Europa, con varias características que son típicas también de acá. No es que sea tan diferente la vida familiar en un lugar o en otro. Pero en Europa no es, la vida familiar no es tan diferente de acá, entonces se reproduce un poco lo que es la actuación normal. Luigi Quirandello, que fue el mayor autor de media tragedia también italiana, premio Nobel, dijo, La representación de la vida, la representación de la vida, el mejor sistema es para representar la vida. Entonces quiero representar la vida con tanta ironía. Sí, claro, la parte trágica la dijo a otros. Cada autor tiene su cabeza, alguna cosa loca. La mía es que la gente cuando sale del teatro, tenga una sonrisa y no una lágrima. ¡Gracias! ¡Gracias!